Mariana Perusa, te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va, Mariel? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien, acá estamos. Bien. Nicolás, bueno, según tengo entendido, hay como dos grupos, podemos decir, dentro de los bomberos del Cuerpo Activo, quienes están de acuerdo con el trabajo que está llevando adelante la comisión, con las obras que se están haciendo, con el trato también que reciben, que vos estás dentro de ese grupo, y después el grupo de Cuerpo Activo también, que es quien encabeza el reclamo que se va a llevar adelante en unos minutos nada más, ¿no? Bien, te corrijo ahí, el grupo de bomberos del Cuerpo Activo es uno solo. Si bien hay inquietudes de ciertas cantidades del compañero o colega, que eso a mí no me han planteado nada, como usted es el cuerpo, ninguna de esas personas me han planteado nada acaso. Y bien, eso es un conocimiento, pero bueno, si hay alguna inquietud de que tienen estas clases, o sea, estos personales, contra la comisión directiva, lo cual, lo que manifiestan, yo no puedo ser testigo, si sí o si no, porque conmigo, a lo que es ser jefe, están cumpliendo día a día, tanto para el personal de Cuerpo Activo y como para el tema de maquinaria y demás, o sea, para trabajar en función y bien ordenado. O sea, vos de primera persona, podemos decir, no te ha llegado ningún reclamo. No, 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 a mí ningún reclamo como jefe de cada bombero no me ha llegado, si bien yo hace poco me estoy en función, pero bueno, la idea es ir llevando adelante todo. El Cuerpo Activo vuelva a unirse, quien quiera estar con nosotros no lo sea. Quien quiera ser bombero, siempre a la labor del pueblo más que nada, no de una comisión. Ok, sí, sí. Nosotros estamos para defender el pueblo. Y hace cuánto que sos jefe, cómo fuiste elegido, porque bueno, todo esto surgió, por lo menos nos llegó la información a nosotros, que el reclamo fue porque los habían llamado para asistir incendios, tanto en Gualeguaychú como en Ceibas, y la comisión no se los permitió porque en ese momento no tenían un jefe. Bien, por lo que tengo entendido, el jefe renunció sin previo aviso. Al no tener nosotros, te hablo del momento ahí en adelante, al no tener nosotros un jefe, y segundo jefe, no se puede salir a hacer emergencias fuera de jurisdicción. ¿Sí? Porque no tenemos quien nos cubra ni nos asegure, ni quien nos cubra el servicio cuando nosotros estemos ahí. O sea, nosotros tenemos un superior y si no lo tenemos, imposible salir. Bien. Por ende, nos pidieron colaboración, se les informó eso, y bueno, quedamos desafectados al servicio de colaboración. Y bien, les pareció raro, mal, pero fue para un bien común de cada bombero, porque si les llega a pasar algo, no hay quien responda por ello. Claro, es un tema puramente de seguro, de normas. Digamos, llegaba a pasar algo y... Por un estatus que tenemos en sí, que hay que respetarlo, y te ponía. Bien. Como llevándole un ejemplo que un niño no se puede retirar del colegio si no lo autorizan los padres. Sería como, en comparativa, algo así. Sí, perfecto. Bien. Y eso, ¿cuánto tiempo fue entonces que no pudieron... Perdón para que me quede bien claro. ¿No podían prestar servicios de asistencia o no podían prestar ningún tipo de servicio tampoco dentro del Pueblo Belgrano? Sí, sí, dentro del Pueblo Belgrano nunca se cortó el servicio. Nunca se cortó. Ni emergencia, ni siquiera abastecimiento de agua, ni nada por el estilo. Siempre hubo personal, siempre hubo comisión y presidente. Siempre estuvimos atentos a eso. Y siempre tuvimos la disponibilidad, tanto del Pueblo como de cada uno de los que ocupamos en el servicio de la institución. Pero hubo un tiempo que no tuvieron un jefe, no sé bien cuánto tiempo después de que el antiguo jefe haya renunciado, te nombraron a vos, pero ese tiempo sin jefe, igual en Pueblo Belgrano sí podían ir a pagar incendios si se los requerían. Dentro de lo del Eje de Urbana en Estaturas, sí. Se podían cubrir por medio de la presidencia, nosotros le informábamos y seguíamos nuestro servicio. ¿Y cuántos son en el cuerpo activo? Hoy contamos con mínimos, o sea, estamos todos porque nadie ha presentado renuncia ni nada por el estilo. Los nueve que figuran, nueve están en cuerpo activo. Y estas nueve personas tienen distintos grados de antigüedad, ¿verdad? Sí, sí, ahí va bien. Conmigo hay dos o tres también que son de la mayor antigüedad. Después fueron incorporándose y otras fueron por pase y otras por bien. Porque lo que dice esta persona, Yamila Méndez, que es quien encabeza el reclamo, que es parte del cuerpo activo, es que ella también tiene nueve años de antigüedad, que está desde el principio de que se creó el cuerpo activo de bomberos de Pueblo Belgrano. Lo que ellos buscan es como que se vuelva a hacer una asamblea, hacer una nueva comisión directiva. No sé si vos nos podés decir algo al respecto de eso. Y eso queda en cada uno, en cada mentalidad. Si ellos deciden que o ellas entienden que es mejor hacer una asamblea, bueno, es problema de ellos, pero es algo que se tiene que solucionar interno, que se tiene que hablar con comisión directiva y lo traten de hablar entre ellos. Mientras tanto, yo me dedico más que nada a lo que es cuerpo activo y, bueno, sus inquietudes se las paso a comisión. ¿Crees que no fue adecuado esto de hacerlo como tan público, llamar a los medios y demás para hablar de un problema interno? Y para mí está mal haber llamado a los medios, está bien, con el apoyo de ellos, capaz. Hubiese sido lindo de que primero vengan y colaboren, o por lo menos que vengan y hablen con superioridad, y ahí se planteaba todo dentro del cuartel. Pero bueno, vamos a remediarlo después. Bien, entonces hoy a la noche vamos a tener algún tipo de novedad. Igualmente, si bien el reclamo es afuera del cuartel, supongo después se van a reunir ellos con la comisión. ¿Vos sabés algo? Y eso lo deben decidir tanto los reclamantes como comisión directiva. Comisión directiva está apta a recibir cualquier invitación a una reunión y plantear cuáles son las partes pertinentes a hablar. No sé si lo dijiste, porque creo que me lo dijiste fuera del aire, pero no al aire, ¿cuántos y quiénes integran la comisión directiva? No de personas, sino de cargos. Repetimos después en el corto de diputado. ¿Cuántas personas y con qué cargos integran la comisión directiva y hace cuánto tiempo que rige esta comisión? La comisión directiva está hace un año y medio aproximadamente, lo cual cuenta con 7, 8 integrantes, lo cual siempre están pendientes, dejando sus cosas personales para estar con nosotros, para brindarnos todo el apoyo, luchando día a día para conseguirnos un mejor cuartel, para poder seguir procesando en todo. Eso es lo que yo estoy viendo, lo que me dicen, lo veo. Es ahora cuando se ve, pero bueno. Desde tu punto de vista, ¿cómo están trabajando con respecto a los elementos, no sé, el cuartel? Antes tenían un colectivo, era el cuartel, ahora tienen un espacio propio. Estamos, o sea, se está construyendo un espacio físico, mientras tanto sigue siendo un conjunto, tanto el espacio físico de Pinglado y Armidón, y a su vez tenemos el colectivo guardando algunos equipos. O sea, ves que falta todavía, pero según tu punto de vista, la comisión trabaja muy bien, no este hostigamiento que es el que denuncia a Yamil a las redes. Yo a simple vista estoy viendo que día a día están poniéndoles lo mejor. A ver, se está poniendo todo, se está subiendo cada día más, está más equipado tanto el cuerpo activo como el tema móvil, el espacio físico va creciendo, y hay muchas novedades más que van a llegar pronto, pero no estoy autorizado a hablar. Bueno, Nicolás, te agradezco mucho esta comunicación, vamos a seguir tratando el tema, veremos a ver qué pasa hoy después de este reclamo, si hay reunión o no, y si se toman nuevas decisiones. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a vos. Adiós, igualmente. Último tramito muy cortito, nos queda de no es tarde, vamos a escuchar CNCO con esto que es están enamorados y después hacemos el cierre. ¿Por qué no anda? Bueno, no sé, algo me tenía que salir mal, y ahora es momento de que todos se rían. Dice Spotify no puede reproducirlo, ¿por qué no lo puede reproducir? Bueno, vamos con Dua Lipa entonces, con esto que es Love Again. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!